Los vemos en los ejidos que pues se dan la tierra a sus hijos, a las personas que ellos desean vender, mas sin embargo no tienen una escritura, tienen un título de posición ejidal y nuestro trabajo precisamente es, aparte de capacitarlos, es manifestarles que con una escritura pues pueden ser motivo de crédito, que es ya un patrimonio que se puede heredar a sus hijos y que va a beneficiar tanto a las personas, a las familias como a los propios municipios ya que con esto pues van a lograr que se pague predial y vamos a tener un ordenamiento en el desarrollo municipal sustentable.